Si hay un susto, avísadme, avísadme si hay un susto, por favor. ¿Así? Así está perfecto. ¿Y el neón qué? ¿Lo apagamos o lo dejamos? No, el neón vamos a dejarlo, coño. Estamos oscuras ya el Andrés y yo aquí. Si tienes una historia para compartir, envíala a B. Tienes aquí un mail y la gente envía historia. ¿Tú podrías enviar? No. Yo envié una vez que me tuve que ir a trabajar. Partida nueva. ¡Eh! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué significa Fears to Fathom? Miedo a lo... Que coño, yo lo pregunté. ¿Qué significa Fears to Fathom? Que no me acuerdo. Vamos a saltar todo esto porque lo hemos visto antes. Yo si lo subo, pues ya lo editaré y ya está. ¡A las tetas! ¡Profesor! ¡Me han cogido las tetas! ¿Se te choca con esta gente pasar? Eh... cambia por completo el juego. ¿F? ¿Otra vez F? ¡Oye! ¿Hamburguesas de queso? ¿Será con queso, no? ¿Sándwich de pollo grillado? ¡Grillado! ¡Sándwich, hermano! ¡Ja, ja! ¿Sándwich de pollo a la plancha? Que lo que vamos a comer porque dios pollo a la plancha, Andrés. Como me da el bocadillo, lo voy a ver. Así se quedan todos los miedos. ¡Ja, ja, ja! Hostia, espera, habla con la peña. ¿Te importa si me uno? Necesitaba ir al baño. Ahora vengo, pero me voy a mear. ¡Meada! Y yo desde a tomar por culo desde la puerta. ¡Mejame la puntería! Y con la puerta abierta, además, porque ni es cerrado. Y yo meada a Ebon, eh. ¿Qué? Andrés, deja de comer fotos. ¿Sabes lo peor? Que es ahí una luz del edificio. Y todavía escuchaba él. Mientras estaba asustado, se quedaba comiendo patatas, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sagrado! Se va el león y digo... ¿Qué está pasando, tío? Parece un personaje en su parking. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! Está bien, está bien. Vale, te sientas. Me gustan los juegos de sentarte, tal, no sé qué. De sentarte, bro. ¡Duelo! Es que está fuerte. La comida. La comida. Es bueno. Coño, bro. ¿Andrés, te has levantado y te has ido comiendo patatas? Sí. Qué gasto. A ver, un momento. Vale, espérate, lo dejo aquí un momento. Vale, aquí vamos a trabajar, Andrés. Empieza lo bueno. Qué mal rollo ya, eh. ¡Aaah! Echera al piqué. ¿Por qué coño me tocas con el pie, tío? Qué susto, Andrés. Me has como empujado con el pie. Que me quería echar para atrás. Ah, coño. Pero voy a coger un papel, ¿vale? Un momento. ¿Que va a coger paté? Me ha cogido pie otra vez. ¿Va a coger paté? Paté. Ah, papé. El puto ansioso. Ahora quiero paté, ¿sabes? Y yo, es queso. Y yo he probado, os lo juro, media patata. O sea, es que podéis ver en el resumen cuántas patatas me he comido yo, tío. ¿Tienes postres? ¿Tienes postres? Postres. ¿Que si tengo postres? Pero tú no te crees que estás, tío. Qué barbaridad. Vaya termita, a ver. Andrés, es que yo me he comido dos campesinas en total y dos goritos, eh. Te has comido un paquete entero de goritos y de campesinas tú solo, tío. Es flipante. ¿Cómo no te cagas vivo, tío? Es que cuando tengo susto, ¿cómo? ¿Ha sonado? Sí. Algo. ¡Papá! ¡Usa cara de Andrés! ¡Ja, ja, ja! ¡El Andrés con esta cara! Estoy apretando las manos. El Andrés jugando como Cristiano Ronaldo, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si es tu torre? Imagina estar aquí solo durante largas semanas. Qué solitario esto, eh. Pa' que sí, qué susto, ¿verdad? Una vez estés en la cima de la torre, tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. Musiquita buen rollera. Y ahora para la cama y pajote fuerte. Tienes internet, oye. ¿Qué has dicho? Es que tienes internet y todo, hombre. El mundo es tu humano. Porque la paja de imaginación no, ¿no? Es que no me hago una paja de imaginación. Es que tengo 15 años por lo menos, eh. Todos han preguntado, ¿cómo es el marido con la esposa? ¿Qué quieres? ¿El bocadillo? André, cuidado con pringarlo, ¿vale? Nada, nada. Gracias. Vale, fue una entrevista a una planta, que no nos interesa tampoco, ¿no? Y en el marido con la esposa. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Han dicho que nada de videojuegos en el trabajo? ¡Es verdad! ¡Han dicho que videojuegos no! ¡Ah! Se veía que era ahí en la... ¡Andrés, esto está curradísimo! ¡A rockear! Va a salir otra vez un tío, ¿eh? Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir... ¡Pum! 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 Este juego no es así, te lo... Hacen cuando más te lo esperas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Alberto, te mato! ¿Cuánta leña llevo, tío? Que estoy pa' hacerme pi... Yo creo que me puedo mear en una de estas, ¿eh? ¿Puedes parar un minuto mientras hablas de tus impresiones por ahora? Sí, claro. Comento Masi, ¿eh, el Andrés? Pero peor, yo creo, ¿eh? Porque Masi no se mea ni come tantísimo. ¿Qué vaso? Pero es que se ha comido el bocata entero en... De nada, ¿eh? El cabrón. ¡Andrés, trae papel! Claro, es un tamaoche en volumen. Ahí está. Gracias. ¿Por qué te has reído tanto? Cabrón, por el eluctazo que te has pegado. El eluctazo deja ver si... De Barney, mejor dicho. ¡Vale! En verdad, esto es tan chulo. ¿Se lo estás pasando bien? Se lo doy. ¿Eso es el mamadas? ¿Head? ¿Pero cómo era mamada en inglés? Lo vio, pero se decía también... Qué rápido lo sabe, ¿no? ¡Pocho! 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 Mírate, Juan. Mírate corriendo, coño. ¡Corro! ¡Calla! ¡Me tengo la cabeza fría! Y yo, por favor, júgate los tres primeros. Es que lo vas a flipar. Es que es muy humano, es muy... Las palomillas que uno tendría... Todos son muy... El de... Recordé el olor del queso fresco y chisporroteante. Joder, qué bueno, en verdad, eh. Ojalá hubiera una tarta de pistachos, tío. ¿Qué? ¿Quién ha puesto eso ahí? Escucho a alguien respirar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién... ¿Quién es...? Que... Que... Que hemos muerto y hay que... O sea, cargas partidas. ¿Qué hago? Espero... Y me acuesto... Como me voy a acostar, André. Con un nota vestido de cabra afuera. Hermano, ¿esto le pasó a un tío de verdad? ¿Ah? Yo, desde mis pensamientos lógicos, querría pensar que es una... Broma de mal gusto que te estaba teniendo alguien. Pero... Pero... ¿Esto a ti te parece una broma? Una broma es... Una broma demasiado... Que hay gente que es muy hija de puta, eh. Típica broma que estaría el marco, tío. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oye! ¡FURA! ¡No, ve! Esto no hable así. ¿Qué haces? En el mismo día este renuncio. El primer día. Mira, me voy a pirar aquí, ya. Vamos a ver. El mismo día... Yo cojo mis cosas, cojo mi coche y me voy. Sin dar explicación a nadie ni nada. Totalmente. Que he perdido el trabajo, tío. Primero está mi salud mental y... Y mis traumas, ¿sabes? La gente tiene una paciencia, ¿no? Es que esto, de verdad, ni por todo lo del mundo, esto es horrible, tío. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que no he currado en mi puta vida. ¡Se menea, se menea! ¡Woo! ¡Woo! ¡Se menea, se menea! ¡Woo! ¡Woo! La izquierda, a la derecha! ¡Ah! ¡Woo! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Te mira por el hueco de la ventana. ¿Este tío? El Patica. ¡El Patica! Aquí, de repente, en el bosque. El vientocillo del Pacífico. ¿Quién coño eres? ¡Soy yo, chiquito! ¿Para qué se crea que estoy loco? Parece que he cagado diarrea todo. ¡Sume pa' arriba a jugar corriendo, por diablo! ¡No! ¡No! ¡Nos cae en la estufa! ¿Qué pasa? ¿Una semana después? Se ha dormido la línea en la mano dos semanas! ¿Qué ha dicho? Dos semanas con la línea en la mano. A la derecha hay humo. ¿Tú ves humo? ¡Ah! Mira, André, coño. Estamos ciegos. Hostia Dios Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ellos Una foto y se van a dar cuenta Seguro que cuando le hagan la foto se van a dar cuenta Van a mirar para acá y van a venir para acá ¿Ves? Es que estaba claro ¿Qué hago, Andrés? Obviamente, cerrarte y tirar para... Apunta otra vez a ver si se mueven Hostia Hostia Cierra, cierra, cierra Debajo de la cama ¡Debajo de la cama! ¡Ey! Tuve que correr Una polla, está el tío ahí ¿Cómo que corres? Pero si está ahí Soy vegano ¡Con lechuga en las manos! ¡Corre, corre, corre, corre! Estoy corriendo ¿A dónde corro? Mientras la adrenalina entraba Aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques Sin aliento Radié para alertar a la sede Mira, Jack Todos nos volvemos un poco locos aquí fuera Respondió Mitch Muy, muy, muy guapo Hostia, es verdad ¿Hacemos este de la demo y nos vamos? A Play O a New Game A uno de los dos Ve al apartamento 64 De tu abuelo muerto Este es muy heavy, de verdad No me jodas, tío Tú, Dark Pues no vamos a entrar 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 ¡Vean! 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 ¿Qué te rías, coño? ¿Qué hace? ¿Metiendo bombazo a la pared del vecino, hermano? ¿Tú se puede abrir? Estoy atrapado ya, ¿no? Cero inversión Enciende la luz Anda ¿Qué? ¿Qué hace, tío? Eh, abuela, tranqui, abuela He venido a coger la foto, coño Y aquí Ahí Las de la vuelta Va a ser un bebé ¡Vean! Anda ¡Qué flow! ¿Este quién es? Vaya mal rollo de niño, loco ¿No sabe cómo se abre esta mierda? ¿Qué vas a ver, no? Señores, no da tanto miedo No, que va ¡Ah! ¡Oh! Pero Alberto, estás muy serio ¡Hostia! Apaga eso ya, apágalo ya ¡Tap! ¡Pop! ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¡Tap! ¡Pop! ¡Pap! Juan Alberto ¡Es verdad! ¡Mira qué paranoia! El niño no está de reojo Pero en el espejo te mira Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Y además los ojos se mueven ¡Te estás siguiendo los ojos! Ya lo sé, ya lo sé ¡Ya lo sé, Juan Alberto! ¡Hola! ¿Eso qué era? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Queda poco, eh ¡Ahhh! Vaya barriga, tú Se movía Está guapo, eh La verdad que está guay Gracias Andresito por venir Como siempre ¿Te la pasa bien? Me la pasa de puta madre, tío Sí, sí, por mí la hacemos otra vez este mes Por mí de puta madre, eh Esto está guapísimo Hoy tengo juegos Me han dicho un montonazo de juegos Ojalá me dejen el de No Grita El de la demo esa de No Grite Aunque yo creo que es imposible, ¿ah? Contigo es imposible Que descanséis Y buenas noches ¡Gracias!